¿Qué posición le urge más reforzar al cuadro de rayados? Las respuestas, la portería el 10%, la defensa un 7%, la media. Hay varias posiciones dentro del medio campo, 47% y la delantera 36%. Del medio campo hacia adelante son las prioridades que la gente quiere reforzar. René Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntame, para ti, ¿cuál es la posición o la línea que más requiere refuerzos rayados? ¿Cómo estás, Toño? Amigos de Pasión Futbolera, muy buenas noches. Yo también comparto la opinión de la mayoría de la gente que votó en X, la media, la media cancha, específicamente la media de contención. Yo creo que tras la salida de Celso Ortiz, creo que Monterrey adoleció en esa zona, cierto que el Tano tuvo, pues, moviéndolo, algunas modificaciones ahí, pero creo que al final de cuentas termina la campaña y el sentimiento que queda es que sí se extrañó a Celso Ortiz. Es un futbolista que creo que no tenía mucho tiempo de haber renovado. Sale del equipo, yo la verdad nunca entendí ese movimiento. Para mí está claro que no le agrada el Tano, no lo llenaba futbolísticamente hablando y por eso se va a Pachuca. Pero creo que ni con todo lo que hizo el Tano, de movimientos tácticos y demás en esa zona de la cancha, se pudo tapar el hueco que dejó Celso Ortiz. Por eso creo que Celso hizo falta y veo esa zona para reforzar el equipo de Monterrey. Por eso se habla incluso del chico Villagra, ese chico argentino, 22 años, de talleres de Córdoba, que suena para llegar al equipo. Y a lo que he leído, no lo he visto jugar, sinceramente, pero lo que he leído de colegas argentinos es que se desempeñan en esa parte de la cancha. Entonces, sí, yo creo que un medio de contención le hace falta a Rayados porque nunca pudieron sufrir la ausencia de Celso Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, me voy con lo que es el alto porcentaje de esta encuesta en el medio campo, media cancha, media contención. De hecho, la raíz de esta sensación de búsqueda es también de lo que está buscando Monterrey. Monterrey está buscando un lateral izquierdo, aunque tenga Jesús Gallardo, un volante izquierdo y un medio de contención. El medio de contención está más cerca que lejos. Y, bueno, más que ser contención tradicional, bueno, yo le digo seis, ahora le dicen cinco, es cuestión de percepción o de conceptos, pero el clásico no es tanto así, sino es para que esté adecuado a lo que busca Fernando Ortiz. Y esto, bueno, acerca mucho las características de los jugadores que están, de las opciones que tienen ahorita en lista los Rayados del Monterrey. La delantera no es tanto el problema. Claro, hay jugadores que tienen signo de interrogación, incluso algunos serán negociados, u otros, como Rodrigo Aguirre, ya no será tomado en cuenta para el siguiente torneo. Y la defensa no hay tanto problema. Así que sí, el medio campo tal vez es el sector al que se le tiene que reforzar, es el que tiene más área de oportunidad. Y esto, bueno, se ve, se ve de lejos, después de que ya en el primer torneo Fernando Ortiz vio o se vio que batalló más en ese sector. Y en términos generales coincido, el medio campo y sobre todo la recuperación de la pelota es una recuperación con salida, que es lo que le gusta a Altán Ortiz. Yo no sé cuál era la prisa de deshacerte de Celso. Entiendo que puede haber algunas cuestiones administrativas y demás, ya podremos ahondar en eso. Pero deshacerte de Celso y un torneo después, ir por alguien que aunque no sea exactamente la misma función o las mismas características, de todas maneras vayas por otro similar, pues me parece que hubo un error, probablemente un error de diagnóstico, un error a la hora de decidir. Insisto, lo podremos platicar. Pero por lo pronto, para no alargar más la respuesta y concretar la pregunta, es si medio campo creo que es la zona en la que Rayados más requiere, si hay que poner un grado de urgencia, un refuerzo para el próximo torneo.